Música Hola que tal yo soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida a este canal a este 2018 donde venimos super recargados de maquillaje, compras, regalos y bueno no se, de eso se trata el video de hoy les voy a mostrar compras y regalitos de diciembre y enero del 2018 diciembre del 2017 y enero del 2018 listo, hice bastantes compras pues para lo que normalmente suelo comprar hice muchísimas compras en esta temporada y hay algunas cositas que me faltan por comprar pero bueno, quiero mostrarles un regalito que me dieron y compras, 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 compras espero que les guste si te animas te invito a suscribirte por el lado de acá abajito es un botón rojo que dice suscribirse, es completamente gratis y después activas la campanita que está saliendo por aquí no está ahí la campanita, pero al lado del botoncito de suscribirse la vas a encontrar, es el complemento a la suscripción si no la activas es como si no estuvieras suscrita o suscrito así que hay que hacer los dos pasos bueno, pues empecemos, ¿no? empecemos por que la marca de estos labiales que compré es Isabela ¿se acuerdan que yo he comprado y he reseñado otros labiales de Isabela? bueno, a mí los labiales de Isabela, perdónenme, pero me encantan ¿sí? esto es un producto que es de fabricación china pero con importación de empresa colombiana entonces, bueno, la marca es Isabela esta línea se llama Metallic Color sí, y no más entonces, pues bueno, compré este amarillo este que es como un zanahoria o melón o no sé este es un color como nude esto es espectacular, es como morado como yo no sé cómo decirles eso este es como un color ladrillo sí, más o menos y este es un café de esto, pues ya van a ver la reseña próximamente yo ya los estuve usando y pues ahí les voy a contar todo seguramente todo, todo, todo pero ya tengo metalizados de Isabela que los colores están divinos por ejemplo, si te preguntas ¿cuál es el color que hoy traigo en los labios? pues es este que se llama 08 de Isabela bueno, otros labiales que compré no me hagan cuentas, no me hagan cuentas son estos 5 labiales de la marca Dolce Vela yo le digo Dolce Vela hay chicas que le dicen Dolce Bella hablando de labiales me compré este que es el Mocachino metalizado colorísimo labial líquido mate de Vogue Cosméticos este, ustedes ya vieron un video donde yo reseñé los labiales que Vogue Cosméticos me envió pero me hacen falta de esa línea como 5 labiales o 4 labiales más así que los voy a ir comprando de a poquito para después mostrarles toda la línea y que ustedes no se pierdan nada de eso también de Vogue Cosméticos compré esta pestañina que ya muchas de ustedes me habían dicho que tenía que probar que pruébala, pruébala, pruébala es la pestañina de Lucette con ceramidas esto es una línea económica de la marca Vogue Cosméticos y pues no, la compré y estoy encantada en cuanto a sombras sí compré y compré demasiadas sombras pero es que miren hay cosas que uno no puede evitar porque si uno trabaja con esas cosas pues hay que comprarlas yo no trabajo como maquilladora pero sí trabajo aquí haciéndole los videos a ustedes también en Instagram les hago videos de maquillaje para Facebook les hago videos de maquillaje entonces como que sí necesito herramientas para poder hacer los videos también me compré esta paleta que se llama menta y azul también es de Vogue Cosméticos me faltaban muchas sombras azules de ellos y yo quería como tener algo súper lindo miren esos colores yo siempre les he dicho que las personas que ven primero las cosas que yo compro lo que recibo de regalos y todo son las personas de Instagram así que mil gracias a quienes me siguen por allí a quienes me apoyan tanto allí como aquí a quienes me apoyan en Facebook pero resulta que en Instagram hay como una gran afinidad porque es mi red social favorita en este momento y pues les muestro de todo así que ellos ya vieron esto que les voy a mostrar pero pues igual no voy a dejar de mostrarlo porque yo sé que hay gente que aquí que no me sigue en Instagram compré sombras individuales deogue Cosméticos este es el color dorado y este es el color oro este rosado les digo que me tiene encantada encantada o sea ustedes no se imaginan y les voy a hacer un look súper súper especial con esta esta sombra y la vial metalizado que ya lo tengo súper practicado y esta es grafito estelar que queda como un tono ceniza en la en el párpado esta de este lado se llama destellos y esta espiña colada les compré este trío también deogue Cosméticos se llama Manantial 13 y a principios de enero recibí un regalo muy hermoso de una de mis suscriptoras que también tiene un canal está empezando con su canal de maquillaje belleza y todo eso también tiene un perfil de Instagram y pues la pueden seguir si ustedes quieren como el ideario de Angie pues en ese regalo venía esta paleta de sombras yo no sé si ustedes conocen la marca yo nunca 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 la había visto le quité este seguro porque este además trae un seguro la paleta o sea no se te abre porque trae seguro es divina y la vamos a abrir oh por dios cayó el el acetato bueno la paleta tiene espejo como pueden ver acá y miren los colores tan divinos bueno les estoy mostrando al revés para que no vean a través del espejo para que no se distraigan con eso pero miren los colores son espectaculares son súper súper lindos todavía no la he usado porque enero ha sido un mes donde no me ha quedado tiempo de nada pero realmente vamos a estar haciendo muchos maquillajes con esta paleta son los colores son espectaculares aparte de esa paleta Angie también me regaló tres sombras que yo quería y anhelaba con el corazón de verdad tres sombras de Mireli Mireli Makeup así se llama esta marca esta marca es colombiana esta sombra se llama Iris Prince Princess perdón no vi la S esta es una sombra mágica mate y me regaló esta que yo la o sea la soñaba de verdad la soñaba se llama Halley o Halley también es una sombra mágica y miren esos colores pues resulta que en enero Mireli Makeup tuvo promociones en su página web así que yo aproveché las promociones y compré habían paletas de maquillaje paletas de sombras dos por el precio de una compré esta paleta que es la número cinco esta paleta que es la número once esta paleta es la trece y esta y esta es la seis también compré el Mireli glitter y este es el tono perla yo sé que ahí no lo pueden ver muy bien este es el tono diamante son tan chiquititos este es el tono amatista adivinen adivinen de que color es amatista mi color favorito y este es se llama Murano Cherry este no lo compré yo este es un obsequio pues esas fueron todas las compras y regalos que he recibido en este tiempo quiero decirles algo y es que las las quiero y los quiero invitar a que me sigan en Instagram básicamente porque voy a hacer un sorteo pronto 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 en Instagram un sorteo que yo sé que a ustedes les encanta entonces pues quiero que estén allí quiero que también participen porque sé que hay mucha gente muy fiel a este canal que no está allí siguiéndome y pues que le convendría seguirme para que tenga oportunidad de participar en ese sorteito y ganarse el premio que vamos a estar entregando ahí entonces en Instagram me pueden conseguir como clau melocotón yt aparte de eso aquí les voy a estar dejando mis redes sociales pero en la caja de información de este video vas a encontrar el link directo para que vayas a la caja a cada una de mis redes sociales te espero en Instagram por favor no te pierdas el sorteo que se viene no es el único bueno no va a ser el único quiero hacer varios sorteos por Instagram y ustedes saben que cuando lleguemos a los 20 mil en este canal vamos a hacer un sorteo internacional es importante que para llegar a los 20 mil podamos compartir este canal entonces te animo a compartir este video o algún otro video que te haya gustado de este canal para que tus amigas o amigos también se enganchen aquí se suscriban y podamos llegar mucho más rápido a los 20 mil y yo pueda hacer ese sorteo tan esperado por todas las chicas que me ven de otros países listo y pues bueno hasta aquí llegó este video recuerda siempre que tu mayor belleza no está en todo lo que nos ponemos ni en la cara linda ni en el pelo super planchado o en el pelo super crespo tu mayor belleza está en el corazón y si en tu corazón está Cristo vas a ser la más divina de todas besitos y abrazos para todos ustedes que Dios les bendiga chao y si en tu corazón